A partir de las 5 de la mañana del día de hoy, se llevó a cabo un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el propósito de detectar personas y conductores con alguna aportación de arma, drogas o vehículos sospechosos. Situación que a los conductores de diversas rutas que ingresan en el paradero, dicen no tener la finalidad que se pretende, ya que son objeto de extorsiones por parte de los elementos de la policía estatal. Como lo señala el señor José Cabrera, chofer de la unidad de transporte público. Vienen nada más a pasarse de listos las autoridades, vienen hasta cierto punto a extorsionar, porque tienen que darles que los 10 pesos, que los 15 pesos, para que los dejen trabajar. Trascendió que este operativo a cargo del comandante Subersa, seguirá aplicándose en las inmediaciones del paradero referido, por lo que el temor por parte de la ciudadanía es que continúen los abusos. Reportó para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.